de la estancia y era un fragmento de su libro. Esa invitación que estaba a punto de tirar se la llevaba y la guardaba y tenía una cosa especial ese libro para ellos. Evidentemente nos dimos cuenta de que eso que nos habían encargado pues tenía que solucionar más cosas. Pues el trofeo, evidentemente, a ver cómo es el trofeo de Fiera. Nosotros hemos estado con el trofeo cuatro años y creemos que tenemos un trofeo precioso, evidentemente. El trofeo a finalidad del escenario. Esto que tenéis ahí son los trofeos. Y esto fue el escenario de la cuarta edición. Pero empezamos a plantear en un determinado momento que regalamos libros. Este año hemos hecho 7.000 ejemplares que se están distribuyendo en este momento y nos hemos propuesto hacer 7.000 ejemplares distintos. Es decir, cada uno va a tener un ejemplar distinto. Entonces hemos empezado a trabajar con las posibilidades que todavía no nos plantea la imprenta tradicional. Trabajar con tintas que se van mezclando y que de repente os dais cuenta, ahí lo veis, que hay esos colores que no son absolutamente uniformes, que tienen unos ciertos cambios de tonalidad, porque va variando pliego a pliego porque hay unas pequeñas variaciones porque la tinta no es uniforme. Esto que simplemente era el folleto con el cual aparecían las bases y que al final se convirtió en un folleto muy celebrado, lo que tenía era que habíamos hecho ese proceso que era bastante económico con el papel más barato del mercado, un papel que era transparente, imaginaros la osadía de alguien y que se pone a trabajar con un papel en el que se puede ver de un lado al otro, pero que nos permitía cierto tipo de cosas sin impedir la lectura y tener un objeto que en el momento que lo doblabas te dabas cuenta de que realmente tenías algo que no se podía representar simplemente a través de la pantalla. Esto había que tenerlo en la mano. Y eso se convirtió en el libro también. Y cada color de estos, que no es uniforme, la combinación de ellos permitía formar el pentágono de la quinta edición del premio y tener ese libro en exclusiva que la empresa os estaba regalando o os está regalando a los que lo pidáis. Por tanto, aquellos que tengáis el libro, que sepáis que vais a tener una pieza única. Con eso hemos estado trabajando. Hemos descubierto que podemos reducir los espesores del papel y con esas espesores del papel estamos aportando condiciones absolutamente nuevas al soporte. Esto es un trabajo que desarrollé hace un año y pico. Es un encargo del Ayuntamiento de Santiago, que también tenía la suerte de que contaba en aquel momento con los arquitectos. No estamos ahora en esa misma situación. Nos encargaron realizar un desarrollo, como no había dinero, un desarrollo de lo que podían ser los espacios públicos para el año 2021, a través de unos 40 arquitectos, más o menos, desarrollados, agrupados en 11 equipos, que analizaban cada una de las zonas, debatían y se corregían con una serie de invitados. Durante cuatro meses las propuestas y esas propuestas se exponían públicamente para que no creasen debate entre los distintos partidos políticos y se convirtió también en más cosas, en una página y en un periódico. Se llamaba la ciudad sintuida. ¿Qué hacíamos con la ciudad sintuida? Pues evidentemente lo que se intuía estaba impreso por la otra parte. Y el 2, os dais cuenta, que se traslucía, aparecía 2011-2021. El 1 se tapaba luego con el 2, se veía de alguna forma. Estábamos dándonos cuenta de que el soporte físico nos permitía muchas cosas. En otro momento me encargaron una conferencia para el Cluster de la Pizarra de Galicia. Me sorprendió, porque normalmente el Cluster de la Pizarra de Galicia nunca ha tenido en cuenta a los arquitectos. Yo actuaba como divertimento para no sé qué tipo de cosas. Les di una charla, hablé de lo que quise y les debió gustar. Tanto que casi me pagan. En vez de eso, me dijeron, bueno, como no vamos a pararte, te proponemos hacer un libro con lo que has contado. ¡Qué maravilloso! Y te vamos a pagar algo del libro. Es impresionante, ¿no? Y decidimos hacer un libro sobre la pizarra. Ese libro intenta contar conceptos. Bueno, pues evidentemente la pizarra se esfolia, el libro se realiza de la misma forma. También con un papel muy delgado, aquel que no es absolutamente opaco. Y simplemente lo que hemos hecho es imprimir por la parte de atrás donde no hay imagen para que cuando pases la hoja entre la luz por la parte posterior y se convierte en una diapositiva. Hemos hecho, a través de este artilugio, de un papel el más barato, hemos hecho, generado un mecanismo que lo convierte en un libro absolutamente distinto y que permite muchos guiños. También lo que permite es que es un libro que cuando lo tocas, cuando lo ves inicialmente es un libro absolutamente negro como una pizarra. En este momento estoy obsesionado con pues evidentemente como tengo pocas actividades quería montar otra editorial de esto hoy casi. Y esa otra editorial quería llegar a poder realizar este tipo de publicaciones que como todo lo que hemos pensado en nuestra vida siempre lo ha hecho el Código. Para mí este es uno de los libros más bonitos que conozco. En todo el formato, en muchas cosas. Creo que en este momento tenemos que empezar a trabajar de esta forma. Tenemos que empezar a pensar que estos pequeñitos objetos que cuentan básicamente pues un edificio, un edificio tan pequeñito como es la Casa Programa del Corvo hoy en día son son piezas que sí nos interesan. Porque el libro tiene que tener para nosotros un un algo especial. en la forma en la que sea en la que podemos imprimirlo. Bueno, pues aquí estamos aprovechando el periódico que hemos hecho para la ciudad intuida. Un periódico que se repartía gratuitamente por la calle. Y nos permitió descubrir que es que estamos hablando de otro tipo de cosas cuando imprimimos de esta forma. Y que además cuesta tan poco que luego no sé cómo se regala o como realmente puedes darlo a cambio de casi nada pues luego te puede permitir que sigas usando otro tipo de mecanismos. En este caso pues lógicamente se puede descargar a través de varios tipos de soporte a través de ISU o en formato PDF o de cualquier otra forma. Hace cuatro años y pico ganamos un concurso para la revista del Colegio de Arquitectos de Galicia el obradoiro Carlos Pizayllo. Nos planteamos también como siempre pues el contrato era por cuatro números lógicamente nosotros pues planteamos una apuesta por ocho números que tenían temas monográficos en los cuales también hacíamos lo posible para que el soporte de papel fuese un soporte exclusivo que la portada se convertía en un póster que te llevabas bueno pues una serie de cosas que realmente tenían para nosotros un cierto tipo de sentido aparecían códigos de papel distintos también baratos para cierto tipo de cosas en el interior y luego pues siempre un tema que era el que unía todo el todo todo el número en este caso el primer número trataba sobre lo pequeño la excusa era muy sencilla todo el dinero ya se lo había gastado en aquel momento la ciudad de la cultura de Galicia no se podía construir nada más y entonces vamos a ver si podíamos construir ganineros alpendres pequeñitos cosas cargadas de emoción que de alguna forma eran como los cortos en el cine eran realmente la investigación que se podía llegar a realizar hicimos ese primer número el segundo que decía que llevamos tres años y medio esperando entrar en imprenta es sobre el límite y bueno tenemos seis sobre los que ya hemos trabajado esperando que en algún momento pues podamos llegar a publicarlos bueno ese es el número todavía se puede conseguir aunque ha estado secuestrado la edición en castellano durante tres años y eso ha generado un cierto malditismo que realmente nos interesa la verdad hay una cierta sensación de perdedor que en algún momento estimula te obliga a crear muchas más cosas y por eso estamos siempre haciendo cosas porque siempre hay alguien que nos hace estas cosas como nunca nos creímos que íbamos a salir cuando veíamos cualquier dinero hacíamos algo entonces lo primero que hicimos fue hacer esta especie de carpetita con su gomita y con sus cosas que dentro contenía unas postales que regalábamos en realidad era un motor para ver si podíamos llegar a conseguir algo de publicidad pero ya quedaban ahí las postales te las llevabas era un regalo en otro momento pues profesores del destino nos encargaron de generar la imagen de confiabilidad para otro clúster el clúster de la madera de Galicia y entonces nos pusieron en contacto con la universidad de Vigo para trabajar con ellos en un soporte informático que permitía aquello que nosotros pudiésemos demandarle montamos una página porque teníamos un encargo realmente muy complejo en aquel momento teníamos que publicar no sé cuántos edificios muchísimos sin problemas de derechos de autor para que estuviesen en la red y teníamos que tener asegurado que no había ningún tipo de problemas de derechos de autor y al mismo tiempo tenía que tener suficiente relevancia teníamos que contar realmente la técnica de la madera teníamos muchísimas condiciones bueno pues aquello que inicialmente nos solucionó pues un año muy bien se convirtió en el motor para que nosotros empezásemos a trabajar con internet y nos dimos cuenta de que internet nos permitía cosas tan maravillosas como ir ordenando e incluso ir borrando aquello que nos interesaba y reorganizando y nos permitía realizar muchos tipos de búsqueda descubrimos que habíamos puesto los proyectos de otra forma en base al esquema en el cual nosotros podíamos desarrollar la página pero que luego había otras formas de búsqueda que nosotros habíamos programado y otras que no habíamos programado nos interesaban sobre todo las que habíamos programado y realmente bueno pues estos nombres que tienen ejemplos de uso o no sé qué tipo eso proviene más del mundo de del mundo de la economía más que del nuestro pero nos hemos ido adaptando a a lo que a como ellos hablan y con eso hemos ido generando una página que todavía podéis ver hemos hecho publicaciones solamente nos han dado dinero para hacer una física que es la primera la del el primer libro de arquitectura y madera el resto no son físicas el resto las descargáis pero están ahí es decir pensábamos que de alguna forma bueno pues una biblioteca que hemos realizado pues la podíais consultar y hemos pasado a que la madera pues tenga una cierta presencia y cierto conocimiento dentro de la red bueno y ahí la tenemos nosotros nos ha solucionado muchas cosas y nos ha permitido estar otros dos años trabajando en lo que en este momento es casi una buena parte de mi tiempo que es el tectónica blog que posiblemente no sea un blog es un lugar en el cual aparecen una serie de capítulos obras, referencias, agenda objetos, lugares, construcciones y análisis y detalles nosotros ahí vamos ordenando y vamos colocando cosas cosas que de alguna forma yo ya venía almacenando pues desde siete años antes y que por fin pues tenía un lugar con el cual podía compartirlos y además los compartía pero no como los libros que los dejo y no me los devuelven los comparto y evidentemente no tengo que pedir que me los devuelvan la gente los consulta en la red mucha gente consulta el blog en la red pero nadie me lo roba de momento me imagino que alguien estará pensando como lanzarnos algún virus pero que eso sería lo que nos robaría totalmente todo lo que hemos hecho pero de momento tenemos todo eso y eso nos ha permitido ir construyendo una base de datos gigantesca que en el momento que tengamos mecanismos para poder realizar no solo las búsquedas que tenemos en este momento que ya están canalizadas sino otras que ya sabemos como nos gustaría hacerlas pues tendremos un universo brutal un universo en el cual la gente va a poder investigar investigar dentro de lo que nosotros hemos hecho para mí hay un sueño que es el pensar que una buena parte de los profesores de muchas universidades del mundo de arquitectura puedan llegar a sus clases sin nada más que con una conexión a internet y que den sus clases únicamente usando lo que nosotros hemos colocado en el blog y en la página cuando la página esté abierta cuando el universo tectónica esté totalmente desarrollado que esperemos que sea este año ahí en medio pues evidentemente todos los medios que nosotros vamos a poder colocar vídeos pdf muchas más cosas de las que son simplemente una acumulación nos interesa no generar laberintos a pesar de que en este momento si veis nuestro blog hoy estamos analizando laberintos o sea tenemos nuestra página llena de laberintos pero no nos interesa el laberinto es decir para muchas páginas lo interesante es no dar pistas para navegar a través de ellas porque eso te obliga a la permanencia dentro de la página y a que aparentemente haya muchas visitas o durante mucho tiempo y poder de alguna forma decir a la única posibilidad hipotética que tendremos en algún momento de conseguir dinero a través de internet que es la publicidad es que yo tengo muchas visitas y porque las tengo no tengo mucho pero lo que tengo es tan complejo que no se me escapan de aquí no es nuestra intención nuestra intención es toda la contraria siempre hemos nos hemos alejado de eso por eso el blog como veis tiene una estructura en la cual había gente que nos decía bueno pues menos mal que no tenéis tantas entradas todos los días y que no nos obliga a abrir el blog todos los días y nos comparaba con otros blogs que tenían la cuarta parte de entradas que la nuestra y decían no, no nosotros tenemos cuatro veces más que ellos nosotros cada día tenemos al menos cuatro entradas cada día pero es que las puedes ver y puedes ver 20 algo con una simple mirada y otras te obligan a que hagas esto a que hagas el recorrido por el IKEA y a que te lleves algo ¿hacia dónde mirábamos? hacia páginas que nos interesaban que realmente vamos a ver cómo funcionaban pues son páginas que nos interesan Flores en Grático por ejemplo que nos entusiasma es decir que en la cual pues simplemente es la acumulación de aquellos intereses que tiene la chica que lo realiza o textos como los de Santiago de Molina o este copia y pega tan habitual que va acumulando dentro de una página el universo que uno tiene ¿no? éramos conscientes de que de alguna forma internet lo que permitía eran más actividades pues ya veis ¿no? es decir pues esta página no sólo mostraba lo que lo que habían realizado sino que también te vendía el PDF o esta página que te permitía a través del inventario del patrimonio una búsqueda dentro de su página maravillosa pero una búsqueda que tú no podías localizar a través de Google por ejemplo por otro lado que nos hemos convertido en especialistas en búsquedas que no están dentro de Google teníamos muy claro que la maquetación la forma en la cual se presentaba era muy importante bueno pues esta página que lleva inactiva durante no sé cuánto tiempo no aportaba nada más que el diseño pero era una página que tenía mucha más relevancia que la nuestra asombrosamente pero lo que hacía era simplemente copiar cuatro o seis fotos de obras que nunca habían estado dentro de su página simplemente te conectaba y era agradable visualmente es decir descubrimos que era muy importante ver cómo contábamos las cosas fijaros la relevancia de esta página a pesar de que Alexa pues bueno es una coña no como mucho espero que no salga ninguna y frente a eso descubrimos un universo de cosas que estaban en la red y que nadie veía descubrimos que está lleno de tesis maravillosas que son un coñazo pensar y que las vas a leer enteras pero es que internet te permite leer el trocito que tú deseas y fijaros pues tenéis ahí el número de visitas de estas tesis pues en un mes 28 12 en el mes de julio del 2010 a una tesis que otra gente ha pagado mucho dinero porque está dedicada es decir la red está llena de cosas que no se encuentran sin embargo simplemente otros que simplemente lo que hacen es canalizar la búsqueda hacia temas que interesen de decir no es que me interesen esas tesis el concepto tesis interesa esta página simplemente se llama tesis y monografías y por qué tiene esa relevancia por el nombre pero no tiene nada hemos descubierto que posiblemente lo que tengamos que ofrecer son más cosas para poder seguir ofreciendo papel porque pensamos que el papel es importante una revista la más bella la más bella pues te vende muchas cosas no son fáciles de colocar más al lado de las cosas y realizan acciones que hoy en día pues ya se realizan dentro del mundo de la de la arquitectura regalan la revista en la conferencia de de presentación de de un determinado número es decir te dan más cosas en este momento somos conscientes de que tenemos que dar muchas más cosas de las que dábamos habitualmente es decir las revistas de la arquitectura no quedan rentables bueno pues ahora aún encima tenemos que dar más cosas para llegar a esa no rentabilidad de hace años pero bueno pues hay un mundo es decir ese mundo que intenta recuperar lo que ha invertido pues este es un un grupo de trabajo que me parece muy interesante se llama negocios raros que hacen una revista que se llama plástico que es esta que son muy poquitos números muy caros y que están llenos de cosas especiales que solamente están ahí dentro y que necesitan ser físicas y que están hechas manualmente estos también es de plástico bueno creo que realmente en este momento nosotros lo que tenemos es que desarrollar todo el potencial que internet nos ofrece que es mucho tenemos que posibilitar que cosas que nosotros no hemos planteado formas de búsqueda formas de trabajo que nosotros hemos planteado se puedan realizar y nos gustaría que la gente que de alguna forma realiza esas formas de búsqueda esas formas de agrupación de investigación las compartirse nosotros queremos ser generosos pero queremos que todo el mundo sea generoso pues de alguna forma tenemos que explotar al máximo esas posibilidades pero tenemos que descubrir el potencial que todavía la parte física de la transmisión del conocimiento y esa cierta sensación no sé cómo expresarlo ¿no? de satisfacción que el objeto nos puede producir que podamos seguir conservándola todo mi trabajo siempre va a seguir en esta línea en seguir intentando compartir conocimiento a través de los mecanismos que yo pueda descubrir o que podáis ayudarme a descubrir nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos